hola chicas bienvenidas una vez más a otro vídeo en su canal divo neos en esta ocasión les traigo la reseña de estos geles que son el efecto gato dan el efecto gato así se llaman son 8 tonos diferentes y aquí como pueden ver les muestro los imanes con el que se da el efecto son tres plaquitas diferentes diseños como pueden ver cada una son con diseño diferente son tres como les había dicho antes y son ocho tonos diferentes todas esas todas las botellitas son en esta presentación la verdad se me hicieron muy elegantes en el color dorado con negro estas botellitas se me hicieron muy 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 elegantes muy bonitas y pues si quieres ver cómo sé cómo es que queda el efecto gato pues te invito a que me acompañes a ver este vídeo hasta el final aquí vamos a empezar con este primer color como pueden ver no trae el nombre del del color pero trae números este es el 01 estos esmaltes estos esmaltes pueden secarlos tanto en lámpara led como en lámpara v dependiendo del monta el voltaje que ustedes tengan de su lámpara van a ser el tiempo necesario de ponerlos a curar por decir si es led con 60 segundos para asegurar el secado del esmalte es más que suficiente y si tienes una lámpara v con tres minutos yo creo que será suficiente para secarlos es el número 0 7 y lo que estamos haciendo es primero dar una capa a todos los tonos vamos a dar una capita de todos todos los tonos para hay perdón ya después de que demos una capita con todos los tonos de esmalte de los ocho colores que trae diferentes el esmalte vamos a meterlos a curar a lámpara para poder para así proseguir a dar la segunda capa y ahorita les explico más adelante cómo es que vamos a hacer el efecto para aquellas personas que no saben cómo es cómo se hace el efecto cómo se utilizan los imán los imán citos entonces yo aquí les voy a estar enseñando y mostrando cómo es que los vamos a hacer pero primero les quiero mostrar estos tonos son elegantes y bonitos que trae esta colección esta colección creo que es la número 4 no estoy muy seguro chicas no me acuerdo muy bien solamente me enseñaron las gamas y así escogí yo el color es el número 6 son colores satinados brillos hitos no son colores mate o como les podría decir no son colores así este sólidos son satinados y como pueden ver la verdad están muy muy bonitos este color en especial es uno de los que me gustó más porque se fijan ustedes da como entre dos colores entre morado y doradito como pueden ver ahí se ve así como muy 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 bonito el color es el número 04 esperando que les gusten todas estas gamas y recuerden chicas que yo en la descripción del vídeo les estaré dejando el link de la página de la tienda donde yo acudo a comprar todos mis productos recuerden como les comento en cada vídeo son puros envíos nacionales no son internacionales para las personas que me han estado preguntando y este no sé dónde compren los los materiales o no sé dónde puedan comprar esta marca en fuera de méxico no lo sé no tengo ni un website ni no tengo ni un link ni una página donde ustedes puedan comprar entonces como yo nunca he comprado por internet no sé comprar por internet me da como un poquito de desconfianza y de miedo entonces este no no sabría decirles dónde dónde pueden encontrarlos solamente los que son de aquí de todo méxico ahí está el link en la descripción del vídeo por favor revisen la descripción del vídeo quédense a ver todo el vídeo porque yo cada en varias ocasiones del vídeo le repito dónde pueden comprar estos materiales las gentes de méxico entonces en la descripción del vídeo les voy a dejar la página ahí pueden encontrar desde pinceles geles acrílicos todo para uñas todo lo que yo utilizo o la mayoría de productos que yo utilizo aquí en mi mesa de trabajo yo los compro ahí y ahí está el dato también les quiero mandar saludos a todas las personas que trabajan en la tiendita de aquí de chihuahua a la tiendita de la señorita melisa lo era un saludo y saludo a todas sus chicas que trabajan con ella todas sus aplicadoras y pues algún día de estos no sé un día de estos voy a pedir permiso chicas para ver si me dejan grabar dentro de la tiendita de los productos y yo poderles traer un vídeo de dónde de cómo es la tiendita o para que vean los productos que tienen ahí en la tiendita voy a pedir permiso a ver si me dan chanza y si me dan chanza pues yo les estaré trayendo ese vídeo aquí chicas ya estamos dando la segunda capa aquí es donde yo les voy a mostrar primero recuerden que primero dimos una capa delgada metimos a curar y aquí ya vamos a hacer el efecto cuando dimos la capa o sea dimos dimos la primer capa no metimos a secar a lámpara y cuando cuando estemos dando la próxima capa que es la segunda capa antes de meter a curar es cuando vamos a poner el imán antes de meter a curar aquí este como fue mi primer intento pues aquí como que no le sabía muy bien pero si se apreciaba como que el efecto si lo pueden ver no es necesario ni que lo muevan así como lo moví yo no es necesario aquí en otra en otro de los colores les voy a estar enseñando en este lo que voy a hacer ya está la capa que ya cure aquí voy a dar otra capa y antes de meter a lámparas donde vamos a hacer el efecto recuerden que no deben de pegar el imán a lo que es el la uña o el gel no es así como que sobre un poquito despegadito no más colocamos y como pueden ver guala ya está el efecto gato este efecto la verdad me gustó bastante esta es una de las laminitas que me gustó más las tres estuvieron muy padres pero con la primera como pudieron ver estuve batallando entonces aquí vamos a hacer lo mismo les voy a mostrar lo mismo en dos o tres dos o tres este muestras y este para que ustedes vean qué bonitos efectos dan yo se la recomiendo bastante esta colección a mí me gustó mucho aquí solamente como pueden ver sin tocar el que él antes de curar el lámpara ponemos hacia arriba de ahí y miren aquí está el efecto es el segundo efecto me gustó bastante chicas a mí en serio o sea es la primera vez que yo uso los los que les la primera vez que yo compro así en colección de geles ustedes saben que para mí el fuerte pues yo lo que trabajo más son acrílicos pero he empezado a pensar o sea en pez voy a empezar a hacer diseños también con el esmalte en gel y les voy a estar trayendo bastantitos haciendo efectos estos como pueden ver miren aquí solamente ponemos la plaquita sobre la uña sin tocarla y miren aquí ya con un ratito que nos quedemos unos 10 segundos es suficiente para que nos dé el efecto en todas las uñas quedó muy bonito los efectos bueno a mí me gustaron bastante espero que también ustedes recuerda que si no estás suscrito al canal yo te invito con mucho gusto a que te unas a esta familia de divo neos que te suscribas que deje sus comentarios y tus peticiones y si te gusta el vídeo porque no regalarme un dedito arriba también es importante que compartan chicas para que más gente se vaya uniendo aquí a este canal y este pues yo les agradezco por por este por su tiempo por por ver mis vídeos por sus comentarios hermosos que me han dejado aquí en los últimos vídeos y en todos los vídeos gracias a dios no he tenido comentarios feos puros de críticas constructivas eso es lo que me gusta porque pues yo se los enseño con todo corazón de todo corazón me tomó mi tiempo para yo hacer los vídeos porque ustedes saben que un vídeo no es nada más grabarlo y hacerlo tienes que tener pues tus luces tienes que tener tu programita para editar y pues bueno esta es la colección es a la portada de la de la colección que yo compré de estos efectos gato esperando que ustedes les haya gustado ya saben y recuerden si les ha gustado un dedito arriba sus comentarios debajo del vídeo y compartan eso es muy muy importante que compartan chicas y me dejen sus sugerencias debajo aquí del vídeo también en el área de los comentarios pues ya casi vamos a terminar esta reseña esperando que todos los colores les hayan gustado o si no déjenme aquí en los comentarios cuáles fueron sus preferidos los que más les gustaron este me encantó este moradito está muy 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 bonito y pues ya casi vamos a terminar el vídeo y como les digo y recuerden nunca echarse para atrás siempre echar puro para adelante no se me desesperen porque nadie nacimos sabiendo hacer uñas nadie crean menos que los mejores máster en uñas de acrílico gel o ya sean lo que de todo referente a uñas nadie nació ya sabiendo ellos tuvieron que empezar desde abajo como nosotros y poco a poco se fueron perfeccionando pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divoneos y nos vemos en otro próximo vídeo chayito valdés